MÚSICA 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 Para Requena, Requena pone Fue la hora de dirección Encarar, salir con una mague Y la terminó perdiendo, después salió Becker Una pilota, por momentos Ya soltó para Gómez, lo marcan dos Termina perdiendo sin falta Burgos Nieto Becker, pilotazo largo para que corra Morena, tiene espacio para ir La pide, cadenas y delante, resultado Al conjunto de Duro, aquí recibe el 10 Marca firme Iván Becker Bueno, Bravo aparece con Morales Oh, levántese, siga, siga Anticipa bien Becker, se viene a drogue Se viene con Rera, sigue Gasegos Gasegos Al piso, puede trabar con la cabeza El jugador Becker Se complicó la vida, más bien Se la dejó servida a Burgos, Burgos con Becker Becker adentro para Nieto Nieto Becker adentro, linda bocha Para Lina, no puede escapar hasta la presión de Martínez Ojo, se le escapó la pelota, ojo La gente se fastidia con el Telefondo Kossiuk, otra vez Bravo La bajó bien al piso Becker La tiene Burgos, rápido, muy ágil Sigue el chiquilín Desde el piso se lejó Brito Sari Novi Mirá cómo apareció por allí el volante central Y la terminó sacando El hombre de Riestra Sigue el número 3 Se encaró para el medio Tiene que colocarse atrás con Becker Tegman Nieto De primera para Becker Que bien le hicieron ahora Molina Mariano González Una pierna arriba de la cintura del número 5 Va Mariano González Se espaca con el número 5 Era Becker ¡Suscríbete! 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 Al piso, se baja con el número 5 Becker No podía pros, dentro sería bien rejena Choco con Becker Pan, Tamal, Calarito Peina, arriba Castillejos Pelota de Becker Apertura de Ro No llega Morales Sacaba Sotelo Al piso va Becker Con falta, dice Larrito que no Levante A Nieto Cerca y atento Estaba Mauricio Soto Devuelve de cabeza a Becker Otra vez Nieto Por detrás aparece Castillejos Saca de cabeza a Becker No puede Gallego Primero aparece Molina No puede Gallego Para Luciano Está parada como una especie de trajeto Luciano se juntó con Becker Se viene ahora Nieto Rastavillo por allí Morales Sigue Nieto Segundo palo Sigue ahí está Gómez Gómez excelente El número uno En el mano a mano Con Becker Sigue ahí está 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 Sigue ahí está